Buenos días, Sara. Hola, buenos días. ¿Colirrábano tenéis? Sí, muy ricos. ¿Dónde los tienes? ¿Dónde está la huerta para recoger? A ver que los encuentre. Mira, aquí. ¿Estos? Sí. Mira, ves, estos son los colirrábanos. Mira este qué bonito, qué bonito está. ¿Ves? Es una mezcla de col y rábano. Sí. Crece, ves, una bola, que es lo que se come. Las hojas también se pueden comer, que son una col. Sí. Y, bueno, ves, tiene una raíz pequeña, no muy profunda. ¿Esto qué sabe? Pues lo puedes comer crudo y rallado en ensalada y tiene un sabor un poco a manzana. ¿A manzana? Sí. ¿Es dulce? Un poquito, sí. Y también se puede comer cocinado con patata, como cualquier col. ¿Como una verdura normal? Sí. Bueno, ¿y esto qué propiedades tiene para que sea un superalimento? Vitaminas, minerales y una cosa especial que hace que el metabolismo un poco acelere y hace adelgazar. ¿Qué más grasas? Sí, sí. Nosotros la planta la tenemos que ir a comprar fuera de Aragón, en la que es certificado ecológico, en un vivero que ya hace todos los planteros. ¿Cuánto lleva en el mercado? Pues nosotros ya hace que lo conocemos tres años, que lo cultivamos. Vamos, el viverista nos ofrece cosas y nosotros lo cultivamos aquí y lo ofrecemos. ¿Esto lo ofrecéis vosotros al público que viene o la gente viene pidiendo este tipo de producto? Las dos cosas. Tenemos que decirlo, tenemos que mostrarlo para que lo veáis, lo conozcáis y luego una vez que lo probáis ya venís a por él. Es así. ¿Se está notando el tirón de los superalimentos en el mercado? ¿Os vienen pidiendo estas cosas? Sí, cada vez más la gente se tiene que concienciar en lo que está comiendo. Cada vez más hay que consumir ecológico. ¿De precio qué tal sale esto? Es un regalo. Si lo vienes a buscar aquí te cobraría un euro más o menos. ¿Esto cuánto pesa? ¿Es la planta más o menos normal? Sí, este se puede engordar un poquito más, pero las hojas son así, no es más frondoso. ¿No llega a hacerse tampoco más gordo el bulbo? Un poquito más. ¿Cuánto puede pesar? ¿300 gramos? Sí, alguna cosa así. ¿Esa es la media? Sí. Prácticamente es a uno por persona. Sí. ¿Todos estos cultivos no son nuevos? No, son cosas que se están recuperando y las estamos fomentando. Entonces está bien que haya variedad y haya color. Vale. Otro de estos cultivos es la cale. Sí. ¿Esto de aquí? Sí. Estas son cale verde y cale morada. ¿Y esto es una col? Sí, ahora en pequeño. Luego empezar a crecer y de aquí se comen las hojas. ¿Esto que vemos? Sí. Se van cogiendo hojas, se va deshojando y se hacen unos ramos que son preciosos y eso es lo que es tan nutritivo. ¿Por qué es buena la cale? Pues tiene mucho calcio, tiene mucho hierro, muchos minerales, vitaminas. Se les daba a los animales, era más de alimento animal y se veía que tenía mucha fuerza. Entonces, por eso lo comemos ahora los humanos. En otras provincias se conoce más. Viene del norte, o sea que en Galicia, Cantabria, es un poco más... Los grelos se parece un poquito más a esa hortaliza. ¿La gente está al tanto de todo esto en la calle? Bueno, debería. ¿Esto es cale morada? Sí. Mira, algunas hojas de col china, también morada. ¿Qué propiedades tiene la col china? Porque es otro superalimento también. Es muy fina, muy suave, tiene sabor a col, un poquito, pero acelga, un poquito más. Tiene hierro, calcio... Mira. ¿Esto es el apio? Sí. Estos son los tallos y las hojas del apio. ¿Se come todo, claro? Sí. Esto lo puedes hacer en caldos, en sopas, en crudo, cortádico, en ensalada... Y un paso más allá es el apio nabo, que está por aquí. Mira, a ver, es de la misma familia, tiene las mismas hojas, tiene los mismos tallos, pero su peculiaridad es el bulbo que tiene debajo. ¿Ves las raíces, qué diferentes? Sí. Y se puede comer todo. Este es el nabo. También son recuperados porque se dejan, a lo mejor, de consumir y de cultivar, pero ahora se vuelve. Pues quizás, a lo mejor, era más para los animales, porque a lo mejor se creía que era inferior y es al contrario, tiene muchas propiedades. Lo suelo poner en los caldos, purés, cremas, crudos, en ensalada, como quieras, cada uno en batidos, batidos verdes... Son... El batido detox famoso. Sí, claro, con limón, con manzana... ¿Para qué es bueno el apio nabo? Pues sus propiedades son que tienen calcio, hierro, potasio y favorece el tránsito intestinal. Tiene muchas calorías. No, esto tiene poquitas calorías. Dieciocho cada cien gramos. Mira, aquí salen dos. Mira, voy a coger otra. Mira, está qué bonita. ¿Habéis cogido esta? Mira, así, así. Mira qué ramo. Bueno, y aquí es donde vendéis todas estas verduras. Sí, esta es nuestra tienda, que está en el propio huerto. Muy bien. La gente viene y se puede coger su verdura ella misma. Muy bien. Y luego aquí se la cobramos, claro. Otro superalimento, remolacha. Sí. Mira, ahora lo vamos a probar, si quieres. Mira qué color. Todo es rojo. Las hojas también se pueden comer. Se comen ensalada. Es buena para después de los entrenamientos, los deportistas. ¿Te ayuda a recuperar? Sí. Es dulce. La remolacha lleva mucho tiempo en nuestra dieta, pero sin embargo es ahora cuando de alguna forma se ha puesto en valor su potencial como superalimento. Claro. Son verduras que nuestros abuelos las tenían en el huerto, que son humildes, son sencillas, pero ahora se las valora por las propiedades nutricionales. Pasaban un poco desapercibidas en los huertos de casa. ¿La moda de los alimentos ha venido para quedarse? ¿Va a más? Sí, por supuesto. Ya tenemos que valorar no solo lo que comemos, sino cómo lo comemos y para qué. Qué hace nuestro cuerpo. Con esto le explicas a la gente que viene los efectos que tienen los superalimentos que vendes en el organismo. Claro. El apio que hemos estado hablando es muy diurético, entonces hace hacer pis. El apionabo que hemos hablado es muy bueno para el sistema en tracto intestinal. Muy bien. Tiene mucha fibra. La remolacha para el hígado. Sí. Pues muchas gracias. Bueno, a ti. Hasta luego. Adiós.